Buenos días, os presento a mi nuevo compañero Episalberto, que nos vamos a la universidad a hacer papelillo y luego vamos a intentar ir a pescar. Y nada, os voy a enseñar mi camino a la universidad, está nevado. Y todo eso es hielo. Aquí jugándonos la vida cada vez que andamos por el suelo. Por Dios, yo me caigo. No, porque hay piedrecitas, que si no... Bueno, sin chino iríamos aquí todo el camino. Ahí verás. Vamos, lo que pasa es que no puedo ir más rápido, que me caigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos venido para nada. No, no, no he terminado, no he empezado, ni he empezado, que podíamos buscar algo. Y ahora nos vamos a intentar pescar. Santi, enséñanos tu caña. Bueno, no hace falta que la saques. No tenemos ni un anzuelo ni nada aún. Bueno, pero lo vamos a ir a comprar ahora. Gracias a vos, Pío. El fish market. Es que estamos buscando la tienda para comprar las cosas para pescar, pero no la encontramos. ¿Cuánta cosa? ¿Esto qué es? Para el hielo. Esto es para pescar en el hielo. Y ahora lo que queremos. Pescar en el hielo. No. Pescar en el hielo. No. ¿Esto qué son, Santi? ¿Por qué son así? Esto es todo un pan que imitan a esto cuando se va moviendo esto va girando muy rápido. Entonces brilla, se parpadea, entonces parece un pedacillo. ¿Y pone aquí para qué pescado es? En general, yo creo que es. Yo creo que estos son para pescados gigantescos. Porque son enormes. Yo los tengo. Ya podemos ir a pescar. De verdad, si fuese un pez es que iría por esto, fijo. Vamos. Yo también, Santi. Venga, vamos. Uy. He buscado un sitio para pescar porque en el río está prohibido y tenemos que ir al mar. Si lo encuentro, os aviso. Hemos encontrado el mar, pero ahora tenemos que encontrar un sitio para pescar. No está, estaba donde se frenaba. No hemos encontrado más pesca, pero hemos encontrado... ¡UNECOBELÁSTICA! ¡Oye, qué divertido! ¡Wow! Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esto está muy bien, pero yo creo que aquí no hay veces. Esto está muy bien. No. Hace muchísimo frío. ¡Fracaso! Nos vamos a casa. ¡Fracaso no! La pesca el primer día ha sido un fracaso, pero no pesca nada. Éxito. Éxito parcial. ¡Ja, ja, ja! Victoria ha puesto. Ya, la próxima vez, un bacalao. Es la primera toma de contacto. ¡Ja, ja, ja! Así que nada. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!